Pero vivamos con amor Esta canción, arriba las palmitas señores Que se sientan, eso es Música Cada hora te quiero más y más Cada día te amo mucho más No resisto estar lejos de ti Mi flor de jantú Cada hora te quiero más y más Cada día te amo mucho más No resisto estar lejos de ti Mi flor de jantú Me pregunto si esta es obsesión O tal vez esto es pasión Yo no sé qué será Yo solo quiero Yo solo quiero Estar a tu lado Yo solo quiero Yo solo quiero Estar a tu lado Música Es mi querer Es mi querer Ay mi flor de jantú Te amo y qué Es mi querer Ay mi flor de jantú Música Yo te tengo presente Donde voy Dime tú si haces como yo O escondes nuestra relación Diciendo ser libre Música Yo te tengo presente Donde voy Dime tú si haces como yo O escondes nuestra relación Diciendo ser libre Música Si te gusta jugar al amor Te aseguro que me perderás Eso sí Te aseguro Música Si llega el día Una sonrisa Marcará el adiós Si llega el día Una sonrisa Marcará el adiós Música Música Entonces amor Entonces amor Música Ni tus suplicas Ni mil perdones Me harán retroceder Ni tus suplicas Ni mil perdones Me harán retroceder Te lo digo amor Música Ay mi flor de jantú Música 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 Música